Hay varias momias de niños en un museo de Bolivia que muchos aseguran enferman a las personas y hasta parece que fueran a revivir de un momento a otro. Hay gente que se asusta. Bernabé López tiene más. Extraño y para muchos perturbador. Estas momias de niños tienen más de 300 años de antigüedad, pero lucen como si fueran a abrir los ojos en cualquier momento. Algo que ha desatado miedo y polémica. Parecen como si estuviesen vivos todavía, estamos viéndolo así. Se exponen en un museo y varios padres se quejan de que las momias llenan su sensibilidad y hasta los afectan físicamente. Como mamá se te impresiona ver algo así, que los hayan tenido guardados. Se siente un aire pesado, incluso a muchos les sale sangre por la nariz. Las momias se colocaron en medio de estas imágenes de santos. Creen que así protegerán sus almas y las ayudarán a descansar en paz. Ellos fueron encontrados en el templo de San Bernardo, enterrados en nichos en medio de las paredes. Y en la parte superior, porque se pensaba que cuanto más alto los enterraban, estaban más cerca de Dios, más cerca del cielo. Según la fisonomía y vestimenta, eran hijos de españoles en épocas de la colonia, que murieron por las bajas temperaturas y enfermedades. No son sacrificios, no son ofrendas. Una de ellas, si se puede ver, tiene la cabeza muy agrandada, entonces posiblemente haya muerto por una hidrocefalia. Estas son las seis momias de niños que sorprenden a los visitantes, y muchos de ellos creen que sus espíritus aún deambulan por estas salas. Sus espíritus, no sé, aquí llamamos las almas, algo así que se han quedado tal vez para seguir aquí deambulando en la casa de la moneda. Los pequeños cuerpos no están embalsamados, aunque algunos creen que se conservan así por el frío intenso de la región. Otros aseguran que se niegan a cruzar el umbral de la muerte. Desde Potosí, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. En breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.